Sitúate en el año 2013. El gobierno de los Estados Unidos cerró el llamado Amazon de las drogas. A ver, esto de Amazon de las drogas, se trata de una escandalosa página de la Dark Web en la que se podían adquirir drogas y fármacos desde cualquier parte del planeta. Esto de la Dark Web es la huevo oscura, ahora te contaré. Su creador, el creador de esta página donde se vendían fármacos y drogas, es el 20 añero Ross Ulbricht. Él, como todos los que participaron en esta plataforma, acabaron en la cárcel. Todos menos uno. Un médico español llamado Doctor X. Vamos a averiguar qué es esto de la Dark Web y quién es este personaje. Quiero saludar a Eduardo Casas. Es autor de un libro, La Red Oscura. Lo publica la esfera de los libros. Él es sub-inspector de la Policía Nacional. Además, Eduardo pertenece al grupo de expertos en identificación de víctimas de Interpol. Se encarga de este grupo de la localización de niños explotados sexualmente en Internet y de sus agresores. Sub-inspector, muy buenas noches. Eduardo, bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Oiga, ¿qué es la red oscura y cómo funciona? A ver, la red oscura, lo que se entiende por red oscura, es una parte muy pequeñita de Internet que es lo que llamamos, o lo que se llama dentro de la gente que lo entiende, una red superpuesta a Internet. Es decir, hace falta Internet y algo más para acceder a ella. Y tiene un doble propósito. Por un lado es el de anonimizar la conexión, es decir, que no se sepa quién o desde dónde se está accediendo. Y por otro lado, alojar en su interior una serie de lo que se llaman servicios ocultos, que son páginas web que, igual que no se sabe dónde están las personas que conectan, tampoco se sabe en principio dónde están estos servicios ocultos, que son de muchas clases. A ver, pero para entendernos, si yo me meto en un, abro mi ordenador, me meto en mi buscador y le digo dark web o la web oscura esta, la red oscura, supongo que lo que va a hacer es definirme lo que es, pero no me va a meter dentro de la red, ¿no? No, así tal cual no, pero tampoco es mucho más difícil, porque en cuanto empecemos a leer sobre red oscura, vamos a saber cuáles son las redes más importantes, que son básicamente Freenet, I2P y Tor, que Tor suele ser la estrella, y enseguida vamos a saber qué tenemos que descargarnos para conectar a ella. No es algo especialmente difícil. Correcto. Ya hemos descargado lo que sea necesario para entrar en la dark web. No le quiero poner a la conversación intriga, me parece un tema muy serio. No sabría cómo hacerlo, no lo he hecho nunca. Por tanto, como tú eres subinspector de la Policía Nacional, los límites de la conversación, si eres tan amable, ponlos tú. ¿Qué se puede encontrar en la dark web? Porque no quiero promocionar que nadie tenga curiosidad por meterse. Pero, ¿qué se puede encontrar en la dark web? A ver, lo que es la dark web en sí no es ilegal. Basta con acceder, descargarse estos sistemas de anonimización, y podremos ver lo que hay. Lo primero que nos vamos a encontrar es que es muy lenta. Es muy lenta porque, precisamente, estas medidas de seguridad que tiene, para dificultar que se sepa dónde está cada usuario y dónde está cada servicio, hace que sean bastante más lentas y con muchas limitaciones de tráfico. Por ejemplo, vídeos no se pueden mover por ahí porque ocuparían mucho ancho de banda. ¿Qué es lo que hay en ella? Desde páginas perfectamente legales, como de sexo fetichista, por ejemplo, o copias de Wikileaks, por ejemplo, están esos contenidos legales a contenidos muy ilegales, como sitios en los que se vende drogas, sitios en los que se trafica con pornografía infantil, sitios en los que se venden armas, sitios en los que se enseña cómo atacar a un comercio para que no pueda vender online. Es decir, todo está desde lo más legal a lo más ilegal. Bien, correcto. Por tanto, estamos hablando de que la dark web es un soporte, un negocio absolutamente legal. Lo que pasa es que dentro de esa dark web podemos encontrar cosas que son legales y otras que son rigurosamente ilegales. La dificultad que tiene la policía para identificar a los individuos que cometen ilegalidades dentro de la dark web viene, supongo, procedido por el hecho de, a, el anonimato de los servidores y, b, el anonimato de las IPs, es decir, de las personas que entran en la dark web, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que lo hace, no imposible, porque, a ver, no hay nada imposible y todo lo que se hace en Internet, todo deja un rastro. Pero a veces ese rastro es más fácil de seguir, a veces es más difícil. Efectivamente, esos dos puntos principales son los que hacen que sea difícil o que sea más difícil que el que teclea www.google.es, que es más fácil de saber dónde está y lo que está haciendo. Claro que esa persona no está haciendo nada ilegal. Pero sí, es más difícil detectar aquellos que están haciendo algo ilegal dentro de estas redes oscuras que el que lo hace en la red abierta. Efectivamente, esos dos puntos principales son los que la hacen más difícil. Correcto. Cuando dices más difícil, debo entender que no es imposible. Es decir, la policía tiene la capacidad de poder identificar servidores y usuarios, ¿no? A ver, me gustaría decir, para quedar muy bien, que sí sobre la marcha, pero no. O sea, no es sencillo, no siempre se consigue, pero se está intentando. Y, como digo, todo lo que se hace en Internet deja un rastro y solo hacen falta, para encontrarlo, dos cosas. Que es recursos y tiempo. Teniendo recursos y tiempo, se acaba encontrando. Y, de hecho, regularmente se desmontan servidores que están en la web, en especial de pornografía infantil, pero también de venta de productos ilegales, por ejemplo. Se desmontan bien a través de medios técnicos, es decir, hay algún error en la programación que permite saber cuál es la IP buena, o bien mediante medios humanos, es decir, alguien ha cometido un error que ha enseñado quién es o dónde se encuentra. Siempre la policía va a estar presente y va a estar buscando el error. Y en el momento en que hay un error en el sitio, en el punto delictivo, pues se va a actuar y se han encontrado esos servidores, tanto en España, que se ha intervenido en alguna ocasión, como en diferentes países de Europa y de Estados Unidos. Soy un usuario absolutamente convencional. De pronto oigo esta conversación por la radio y siento curiosidad por saber qué es lo que hay en la red oscura. Me meto en la dark web, consigo entrar bajándome lo que sea, en fin, con el procedimiento que sea. ¿Esto tiene algún peligro para el usuario de a pie? Es decir, ¿meterte ahí es, ojo, danger, danger, danger? A ver, en principio no. Hay que quitar también un poco el miedo. En principio no es algo peligroso per se. ¿Tiene algunos peligros? Sí, también los tiene salir a la calle, pero quizás salir a la calle lo hacemos de toda la vida y tenemos más conocidos los riesgos. ¿Qué riesgo tenemos? Pues el primer riesgo es que la curiosidad sea más que curiosidad y que lo que nos interese sea, por ejemplo, la explotación sexual de menores. Porque la mera visualización intencionada de imágenes de explotación sexual de menores, de pornografía infantil, ya es un delito. O sea, si estamos buscando eso solo por buscarlo, ya es un delito. ¿Otro riesgo que tenemos? Pues que nos engañe alguien. Nos estamos metiendo, creemos que somos hackers o estamos siendo aprendices de hackers y nos metemos en páginas de hackers y pueden que nos acaben engañando a nosotros. ¿Otro riesgo? Pues bueno, que compremos, pero ahí no es visitar, es comprar. Decidimos entrar a un mercado ilegal, un mercado negro, y comprar producto. Puede que llegue el producto, puede que no llegue, o puede que llegue la policía a preguntar por qué has comprado ese producto. Entonces, esos son los riesgos más patentes de los que uno se puede enfrentar. Nada mortal, digamos. Entiendo. Supongo que la casuística es infinita, pero vamos a hablar no de lo ilegal, sino de lo legal. Legalmente yo en la dark web, en la red oscura, ¿qué puedo visitar? ¿Es todo? ¿Gira todo en torno al sexo? No, no para nada. De hecho, la estrella, la estrella de la dark web, son los mercados, los mercados ilegales. Y el hecho de visitar un mercado ilegal en sí no es ilegal. Es decir, yo puedo navegar por una página en la que están vendiendo droga, que es lo que más se vende, y mientras no la compré no estoy cometiendo una ilegalidad. También vamos a encontrar muchas páginas, digo copias, por ejemplo, de Wikileaks, copias completas en las que podemos ver todos los informes que se emitieron en su época. Cada vez más páginas comerciales ilegales, por ejemplo, Facebook, tienen una copia de respaldo, bueno, dos respaldos y una copia en la dark web para el que prefiera acceder a través de la dark web. No sé quién querría, porque como digo, es excepcionalmente lenta y tiene muchos servicios que no funcionan. Pero está ahí, está ahí. Entonces es un mundo muy pequeñito, porque para que te hagas una idea, pues tiene unas de 10.000 páginas web cuando Google indexadas. Las indexadas quiere decir simplemente que las tiene archivadas, no que las aloje porque obviamente no puede alojar. Tiene pues miles de millones de páginas web. Luego estamos hablando de cosas muy, muy pequeñitas, de 10.000 páginas de ese orden. Pero cada vez pues va habiendo más cosas legales, negocios que se anuncian y que viven ahí. ¿Es lo mismo la red oscura que la red profunda? Pues depende a quién se le pregunte cómo se le pregunte, porque en general se hace una distinción. Una distinción entre lo que es la red profunda y la red oscura. La red profunda viene a ser todo aquello que no está indexado en Google. Y de ahí viene el famoso error de no, es que el 90% de Internet es red profunda, por tanto red profunda es igual a red oscura, red oscura es igual a delito. Luego, el 90% de Internet es delito. No, eso es una equivalencia falsa. Ya hemos visto por un lado que no que sea oscuro es siempre delito. Y por otro lado, que no es lo mismo que no esté indexado en Google a que sea una de estas redes especiales para el anonimato. ¿Por qué no están indexadas en Google? Pues, por ejemplo, las redes corporativas de las empresas no están en Google. No tiene sentido que el catálogo interno de cómo gestiona una empresa de aluminio, el interno está en Internet, el interno solo para sus empleados. O la gestión de personal de una empresa no va a estar en Internet. Pues, toda esa cantidad de cosas y, sobre todo, el tráfico de streaming, es decir, las películas que vemos cuando accedemos a un servicio de streaming como Amazon Prime, Netflix, Disney+, etc., todos esos servicios, el tráfico en sí no está indexado y es lo que se calcula que es la mayor parte del tráfico de Internet en estos momentos. Por supuesto, está indexado. Es decir, yo puedo mirar en Google quién es el director de una película, dónde está esa película o de qué va esa película. Pero lo que es los fotogramas en sí, obviamente, no están en Google y eso es la mayor parte del tráfico. Esa es la gran diferencia entre lo que es Internet profunda, es decir, la Internet que no sale en Google, y la Internet oscura, es decir, la Internet que está pensada para el anonimato. Entiendo. ¿Tiene mucho tráfico? Es decir, esto de la red oscura, del dark web, ¿se cifran por millones los usuarios que utilizan esta parte? No. Bueno, igual a millones sí que llegamos, pero quiero decir, es una parte muy pequeñita porque no está preparada tampoco para dar mucho más servicio. Hay páginas, porque estas, Tor, por ejemplo, no es que sea una empresa, es un servicio mantenido por empresas sin ánimo de lucro, entre ellas están universidades, por ejemplo, y algunos servicios de Estados Unidos. Hay páginas donde miden el tráfico y se puede saber en cada momento cuántas personas, bueno, o cuántos se mueve, cuántos bits por segundo se están moviendo. Y es relativamente poco para su tamaño, es lo adecuado, pero recordemos que es un tamaño muy pequeño, de 10.000. Entonces, de 10.000 páginas, pues puede tener, pues igual llega un millón, puede tener más. Esto lo digo de memoria porque ahora mismo no tengo acceso, pero se puede consultar y el tráfico es suficientemente pequeño. Es decir, la inmensa mayoría de usuarios de Internet no acceden a estos servicios porque tampoco le ven una utilidad. Eduardo, hablaba yo al principio de una página en la Dark Web donde se podían adquirir drogas y fármacos. Un veinteañero, un tal Ross Ulbricht, está detrás de todo esto y todo el grupo que trabajaba alrededor de este negocio ilegal anda en la cárcel menos un médico español llamado Doctor X. ¿Y quién es este Doctor X? ¿Y por qué no está en la cárcel? A ver, bueno, está un poco... Fueron cayendo, no han caído todos porque hay gente que no se ha conseguido saber de quién eran los que estaban detrás de Seal Road que fue el primer servicio grande de venta de productos ilegales. Luego ha habido otros y sigue habiendo otros porque cada vez que va uno entra otro que hasta que lo encuentra la policía del país correspondiente y los detiene. Pero bueno, centrándome en tu pregunta, este individuo, a ver, estaba en la web accedía a la web pero no era parte de la web, es decir, no estaba en el entramado de compra-venta. Es una persona que da consejos desde mi punto de vista. Pues a mí, como no me gustan nada las drogas ni lo que tiene que ver con un nodo de las drogas, pues no me parece lo más ético del mundo estar dando consejos sobre cómo consumir mejor o cómo evitar una sobredosis. Bueno, igual lo de evitar sobredosis sí que es una buena idea pero la mejor forma de evitarla es no consumir nada. Pero este señor lo que hace es dar consejos, es decir, la mejor forma de conseguir un subidón del producto X es esto pero no mezcles con esto otro. Eso en España no es delito. No es delito. Es delito la venta, es delito la donación, es delito el cultivo siempre que no sea en cantidades muy pequeñas. Es ilegal, no delictivo, pero es ilegal el consumo. En fin, pero lo que es aconsejar a otros hasta qué punto un producto afecta de una forma y hasta qué punto afecta de otra pues eso no es ilegal por eso este señor no está detenido. Lo de doctor X ¿sabemos el nombre del doctor X? Sí, sí, es público, no lo voy a decir pero es un médico de familia que cualquiera que busque ese nombre en internet lo va a encontrar. ¿Médico de familia español? Sí, sí. Cojonudo el tío, ¿eh? Efectivamente, bueno, él hace lo que considere lo que considere oportuno con su vida y con sus conocimientos. Correcto. Eduardo, dos asuntos para terminar. El libro del que yo he hablado, La Red Oscura que publica la esfera de los libros y que firmas tú, este libro si yo decido comprarlo y leérmelo ¿qué voy a encontrar en él? Pues, este libro lo que cuenta tiene tiene un primer capítulo en el que explicamos de la forma más sencilla que hemos sido capaces cómo funcionan estas redes que son cómo están organizadas y cómo cómo sirven y después tenemos el resto de capítulos sobre especialidades delictivas cómo actúan los delincuentes y cómo la policía los persigue y en muchos casos cómo los encuentra. Además, hay un capítulo dedicado a los bulos y hay un capítulo dedicado a la ciberguerra. Bueno, Eduardo Casas como he dicho al principio es autor de este libro pero además es subinspector de la Policía Nacional él forma parte de un grupo de expertos de la Interpol expertos en identificación de víctimas de Interpol que se encarga de la localización de niños explotados sexualmente en Internet y de sus agresores. Eduardo, cuando pasemos ya el verano y arranquemos la próxima temporada me apetecerá volver a llamarte una noche para que hablemos dejamos el libro de lado dejamos la red oscura y hablemos de este otro perfil profesional tuyo que me parece muy interesante y que sería bueno que los oyentes de este programa por tanto parte de la opinión pública tuvieran la información de un experto como tú ¿te parece razonable? Me parece estupendo. Fenomenal. Eduardo, gracias por atenderme a estas horas un abrazo fuerte. Muchas gracias hasta luego. Hasta luego.